Música Estando contigo, 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 me siento feliz Cartagena y la morena, dorada con luz de luna De luces y de colores se viste el mar Hay risas en las casitas, es hidratar Música 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 Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, te miro, te miro, el mundo es de mí Música